Hace tiempo que yo no venía a visitar este pueblo dominicano, pero hoy se ha llegado el día, y a mi padre besarle la madre, y a mi padre besarle la madre... ¡Romo y Mujer Agorda! Hay Juana y Manuela, su misma pinta y canela, cuando bailan a la rumba, en noches de luna llena, y su grupo de palmera, sabor a cucho y canela, alegría y aguardiente, resbalaban por las caderas... ¡Hasta, vamos chiquillos! ¡Juego a la lata! Una alegría y con alegría... ¡Gitana! ¡Quiero, quiero! ¡No sabes quién! Se pegó la salsa para tu lecón, y vengo contento, neguita y bien sabroso, que llegó noche buena, y hay que celebrar... ¡Gitana! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Trimbo! ¿Qué es lo que usted vende ahí? ¡No! ¡Yahhh! ¡Vamos a poder bajar ahora! ¡Como está la libra? A uno y medio A uno y medio Para los clientes A uno y medio, a uno y medio A ochenta A ochenta la telera Dame el cuero, mami, dame el cuero El cuero del lechón, mami La verdad que ese es un lechón gordo Mira ese cuero Muey, muey, muey Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad, ya patrullar Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a patrullar Llegó Navidad, vamos a patrullar RECTOR ¿No es la tormenta Olga? Llegó todo, debatado Vean como del aguacero ahí. Tengo dos ratos o subir un lugar. ¿A quién o qué? Ya, bro. Mañana estén ganando 20 en línea, pero yo hoy me retiré. Si yo fuera, después lo tengo. Amigas y amigos Un millón de gracias por habernos acompañado Será hasta una próxima oportunidad Cuídense Que Dios los bendiga Y díganle no a las drogas Llegó el avión Sí Y es Este es el vuelo 587 Con destino a Santo Domingo Ay que lindo ¡Vamos! ¡Vamos! El avión que me he enfrentado De malete pa' que está El avión que me he enfrentado De malete pa' que está Tiene lleno de esperanza ¡Vamos! ¡Vamos!